Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo, ya sea usted inversor institucional o particular, visite SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 22 de septiembre. Sí, empezamos a grabar a las 13.55, casi a las 2 de la tarde, a estas horas pues se mantienen las ganancias que hemos visto esta mañana ya en la apertura en Europa, no ha habido mucho movimiento, el DAX sube 0.75, el Eurostox 51,11, el IBEX se queda un poco rezagado, en divisas tenemos pocos cambios, los bonos corrigiendo ligeramente, el oro baja un poquito y el petróleo beneficiado por el dato de inventarios del Instituto Americano del Petróleo está ganando 1,48%. Por sectores, pues tenemos fuertes subidas en los sectores cíclicos, bastante fuertes, encabezadas por la gran ganancia del 3,04% de materiales básicos. Y es que los metales hoy por fin están remontando y hay que ver cómo la cesta de materias primas pues está ganando el 1,21%, también los bancos están subiendo con ganas 2,75% y sin embargo los defensivos están pasándolo mal. Claro, clara rotación de defensivos a cíclicos, las utilities menos 0,33%, alimentación y bebida menos 0,56% y también los valores de crecimiento menos 0,45%. En los futuros americanos en el Globex que suben todos, también se ve que la tecnología se está quedando atrás. Ya saben que estamos un poco con más tranquilidad por el hecho de que Evergrande haya pagado algunos de los bonos que tiene pendientes, de momento solo bonos locales, también porque el SP500 se sigue manteniendo con el soporte de la media de 100, que es absolutamente vital, no se puede perder esto, y también porque está pasando lo de siempre, lo mismo que pasó en todas estas caídas, y es que los particulares son los que están deteniendo la caída. Se acaban de publicar datos del comportamiento de los particulares el lunes, el día de la caída más fuerte, este día de aquí, y compraron exactamente 1.903 millones de dólares en acciones principalmente, pero no exclusivamente, en los ETFs SPI, es decir, el SPI, el ETF más grande del mundo de seguimiento del SP500, y del triple Q, el QQQ, que es el del Nasdaq, el equivalente al Nasdaq. Bueno, pues esta supone la cuarta jornada más fuerte de compras de los particulares desde que se pasó el crash del COVID. En suma, los particulares están metiendo muchísimo dinero y están haciendo que los soportes, pues estén aguantando de momento, no pudieron retenerlo aquí, pero están incrementando las compras aquí, con lo cual estamos con lo de siempre, esto no va a caer en serio si no se los lleva a todos por delante, con lo cual aquí no hay vuelta y media, o seguimos con correcciones muy pequeñas, o se suelta un 15 o un 20, porque tendría que eliminar de en medio a todos los particulares que siguen entrando en las caídas, y eso solo sucedería si la caída es muy profunda. Por supuesto que hay cierta precaución y nadie quiere complicaciones de cara a la reunión de la Reserva Federal de las 8 de la tarde, donde se espera que puedan dar una especie de preaviso del tapering, por lo cual el día está bastante tranquilo. Los institucionales no dan muchas señales de vida, los cuantitativos siguen diciendo que ni el lunes ni ayer martes se vieron movimientos excesivamente graves en los mercados de opciones y demás, que solo se vio ventas el lunes de fondos a los que la subida de la volatilidad les obligó a vender, pero como la volatilidad se ha estancado, incluso ha bajado un poco, estas ventas se han secado por completo, y tampoco hay muchas más grandes ventas, así que mercado anclado, parece que está bastante tranquilo después de los palos del otro día, con ese soporte de la media de 100 como vital, y a la espera de lo que pase con la Reserva Federal, que evidentemente es un evento que tiene la capacidad perfectamente de romper esa media de 100 o de romper la media de 50 que está más arriba y que se pase ya completamente el peligro de esta corrección. Ya saben qué necesitamos para decir eso, una vela Ikenazi verde clara o en velas normales, una envolventa alcista, una estrella o algo parecido. Muchas gracias y seguimos informando al cierre.